Pobre nosotros mismo se dejó warten que tiene nuestra abioneta ¡No, no, pues no fue nadie después y nos dio nuestra abioneta! ¡Uh, uh! ¡Para, para, para! ¡Mariconazos! ¡Venga, mas! ¡Otro medio! ¡Otro medio! ¡Otro medio! ¡Sáquelo pan! ¡Sáquelo pan! ¡No vamos aть para aquí, usted ni pov... Dices, ahí va a estar, ¿quién? ¡Venga, venga! ¡Venga, hombre! ¡Nos vamos a irnos de nove once! ¡Póndeme lo que bote en la sangre! ¡Sí, embaraz! ¡Sí, jué! sus semillas ya no sabe que yo sea maldita avioneta es su semilla uno solo anda uno solo nada más pero es de granao que está ahí pobre tu santita lo llevan para allá él está vivo él está vivo pero venga 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 yo quiero más de chapeayuca santis Gustavo tú vas a pagar los daños ¡Vamos! 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 ¡Vamos, señores!